Ritmo de cumbia Ritmo de cumbia para bailar Vueltas y vueltas para gozar La gente que llega no espera más Pide a las niñas que bailan más Me gustan grandes, me gustan gordas Llenitas y muy cariñosas Chimuelas no, ni muy manchonas Llenitas y muy cariñosas Música 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video